Música Música Nun c'ho Iesu, mi c'è uofen 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 Nun c'ho Iesu, mi c'ho Iesu, mi c'ho Iesu, mi c'ho Iesu Nun c'ho Iesu, mi 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 c'ho Iesu mi ché ofen nun chóyés mi ché ofen drolóyés mi ché ofen e ché ofen mi ché ofen si bóleh o kakémíba mebekra oto aoe si bóleh o kakémíba Amén. 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 no oppose no no por no 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 yeah yes oh never want to wanna know yeah yes yeah never want to want to yeah yes oh never want to wanna do yeah yes yeah he's beckoning you he's calling you never want to wanna do yeah yes yeah never want to wanna know yeah yes never want to wanna yeah yes you can't wanna call you wanna nice and yeah me wanna call you wanna nice ah wala 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 w ¡Vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, oh yeah, vala! ¡Nyeba, nyeba, kah, yeho, wahí! ¡Nyeba, nyeba, kah, yeho, wahí! ¡Oh, échabu! ¡Oh, nyeba, nyeba! ¡Nyeba, nyeba, nyeba, kah, yeho, wahí! ¡Nyeba, nyeba, 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 kah, tué joleye mi! ¡Nyeba, nyeba, 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 kah, joleye mi! y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!